Primo Tulio del estado Carabobo, allí marcha el del estado Carabobo adelante, ¿y dónde está la guía de la gente de Carabobo? Francisco Posamay es del estado Aragua, del team Jumbo Tires. BJ, ahorita voy para allá, voy a explicarte. Ahí va, del negro es el del estado Aragua, Francisco Posamay, de gris, allí pasando Primo Tulio del estado Carabobo. Aquí viene, vamos con esta fosa, vamos con los dubidubis, recta final señores. A ver, ¿quién quiere salto? ¿Quién quiere salto? ¡Un salto! ¡Otro salto! ¡Ese es! Muchos quieren salto, vamos a ver del estado Aragua con problemas en la primera fosa. A ver, a ver, si logran salir. Bienvenido a los más grandes, Caribe para el mundo, el Canal Plus de Bejuma. Ahí va Francisco Posamay, ¿dónde está la guía para este piloto? Nos va a brindar un verdadero espectáculo, que se lo digo yo, así que preparad sus cámaras. ¡Vamos, Francisco! ¡Va a salir, vamos! Ahí va, saliendo de la fosa, vamos ahora con estos obstáculos esféricos. Este es el Venezuela Off-Road and Advances Festival. Él lleva cauchos Pirelli, porque la potencia sin control no sirve de nada. Scorpion by Pirelli, adquiérenlos en Jumbo Tires, en Maracay, en la avenida Aragua, cerca de las Fuerzas Aéreas, Jumbo Tires. Pregúntale con Romney, le va a dar un verdadero descuento, y si va de parte de Joel, más. ¡Ahora sí, prepárense! ¡Aquí viene el salto, señores! ¡Ahora sí, prepárense!